Acompáñame a hacer estas semitas un rico pan típico de Puebla. Voy a poner a fermentar levadura seca, también le vamos a poner una cucharada de azúcar, lo integramos muy bien y reservamos. Aquí tengo dos kilos de harina de trigo todo uso, hacemos un volcancito y le abrimos un cráter. Vamos a poner el resto de la azúcar de lo que pide la receta y a los lados le vamos a poner la sal. Yo le pongo seis cucharadas de manteca de cerdo, no es necesario pero a mí me gusta para que si me sobra pan no se haga duro. Aquí le vamos a poner ya la levadura que ya fermentó y le vamos a ir jalando poco a poquito, lo vamos a rasguñar para integrarlo y vamos a ponerle el resto del agua que pide la receta. Con mucho cuidado para que no se salga de los lados vamos a integrarlo ya todo bien. Yo lo recogí con una espátula, coma muy bien y échele fuerza porque aquí sí va a querer de todo nuestra fuerza. Así que mire aquí como que estamos lavando la ropa le damos duro, duro, duro porque esto sí, así como está pegajosa no le ponga más harina, tiene que darle y darle hasta que se despegue solita. Después de 10 minutos así queda mi harina, sí está un poquito pegajosa porque no tiene huevo pero es muy fácil de hacerlo. Voy a esprayar un bowl, voy a poner mi masa para que doble el tamaño, ya saben que a mí me gusta taparlo todo para que no se reseque. Mientras esto pasa yo puse una ollita con agua a hervir, le voy a poner un poco de azúcar. En un vaso con agua fría diluí un poco de maicena o fécula de maíz, lo vamos a hacer un atolito, yo creo que usted ya lo sabe hacer. Vamos a esprayar mis charolas y le voy a poner harina para que ahí voy a ir poniendo mis semitas y no se me peguen. Ahora ya mi masa dobló el tamaño, lo vamos a regresar a la mesa de trabajo para sacarle el aire, le vamos a sacar el aire. A mí como tengo un espacio muy pequeñito yo tuve que dividirla en dos. El resto lo regresé a mi bowl y aquí vamos a empezar a hacer una tirita. Yo ocupo una báscula porque me gusta que todo mi pan salga del mismo tamaño. Me salieron 26 bolitas de 130 gramos. Usted puede ponerle harina a su mesa de trabajo pero a mí no me gusta, entonces yo lo hago así. Vamos a empezar a formar nuestro pan. Vamos a hacer una bolita grande con nuestra mano haciendo un cuenquito para que en medio quede un como un volcancito y una bola chiquita que vamos aplanar como una tortillita. Le damos vuelta y lo ponemos sobre la bolita grande. Así vamos a ir formando todo nuestro pan. Yo aquí ya tengo mi harina, mi, perdón, mi charola lista. Voy a poner mis semitas. Aquí le muestro más claramente cómo es, cómo se hizo con una bolita chiquita que sobró y así sucesivamente fue que hice todas. Voy a dejar mi pan por media hora que doble un poquito el volumen. Ya tengo precalentando mi horno a 350. Vamos a ponerle encima el atolito que hicimos. Esto es para que le dé ese color doradito. Le vamos a poner dos capas a cada una con una con una brocha ya sea de silicón o de cerdas y le vamos a poner ajonjolí o semilla de sésamo. Gracias. 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 Gracias.